El Pacto de Unidad convocó a Evo Morales para que se pueda dialogar y consensuar, llevar a cabo un solo Congreso. La información fue confirmada por el dirigente de la Comisión Política de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Hugo Casilla. En el encuentro se prevé analizar la resolución del Tribunal Supremo Electoral y asumir nuevas determinaciones. En las reuniones estarán los máximos ejecutivos de las organizaciones sociales de todo el país. Estamos convocando para el día domingo a las 9 de la mañana a nuestras oficinas de la Confederación CESUTB a todo el Pacto de Unidad de las Confederaciones para poder analizar también, evaluar nosotros fríamente, ¿no es cierto? En ese marco, el día domingo, pues nosotros seguramente algunas conclusiones vamos a sacar también a la cabeza de nuestros ejecutivos, ejecutivas, y seguramente hoy están en otras actividades. Entonces, quiero hacer conocer, digamos, como comité político, y estamos un poco preocupados que el Tribunal Supremo Electoral, que no se equivoque, ¿no? Porque nosotros tenemos presentes todas las documentaciones. Pese a eso, nosotros el día de mañana, en transcurso de mañana, vamos a presentar algunas pequeñas observaciones que tenemos, vamos a presentar. Y también públicamente estamos invitando al compañero Evo Morales para que el día domingo esté presente para dialogar, para sentar y entrar a un acuerdo, porque nosotros buscamos siempre la unidad, la unidad de todo el pueblo boliviano, también la unidad de todas las organizaciones, las confederaciones. Invitamos públicamente, seguramente, en escrito también, vamos a presentar. Casillas recordó que no es la primera vez que se invita a Morales, con el fin de sacar una sola convocatoria al Congreso del Movimiento Socialismo, por lo que se espera este presente. Caso contrario, será de su enterra responsabilidad una posible prescripción del instrumento político. Si no viene el compañero, seguramente él va a ser el principal autor de proscribir la personalidad jurídica del instrumento político más simple. Eso no pueden permitir nosotros, porque nosotros somos dueños del instrumento político. Nuestros papás, nuestros abuelos han muerto, han dejado muchas viudas, muchas viudas, han perdido la vida y eso no pueden permitir. Si o si nosotros tenemos que recuperar el instrumento político, no puede ser proscribir ni por ningún motivo nuestra persona jurídica. El culpable va a ser el compañero Evo Morales y todos los que rodean, digamos, al entorno para poder proscribir esa persona jurídica. Que sepa el pueblo boliviano, él va a ser culpable si no viene el día domingo. Por su parte, el dirigente Milán Berna aclaró que fueron subsanadas todas las observaciones del Tribunal Supremo Electoral, por lo que mostró su extrañeza por la decisión del no acompañamiento al Congreso de la Ciudad del Alto y anunció que se apelará a la decisión. El Tribunal Supremo Electoral, la instancia Vedor, como una entidad imparcial, tiene que ver estas determinaciones que nosotros lo vamos a presentar jurídicamente, técnicamente, orgánicamente y políticamente. Y el Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer caso a este mayoritario que está convocando y no solo a caprichos de unas, de dos, tres personas que ellos quieren perjudicar este Congreso del Ciudad del Alto. Ambos dirigentes ratificaron la invitación a Morales para convencer y buscar una solución y así evitar la pérdida de la personería jurídica del movimiento al socialismo.